Hola Hola Es que te agarras Hola 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 Hoy si nos hemos andado riendo Hoy si nos hemos andado riendo Un montón Con el humo y el tamalo estamos en las hojas Sabes que quisiera comer tamales frisca Ah si, quisiera La otra semana damos Pero sabes que no hay hojas Y las hojas están picaditas Pero si estoy viendo que hay hojas En mi terreno Entonces voy a llevar unas comillas Así que próximamente van a ver videos Haciendo tamales Y la cadena Y la cadena es hola Y usó la ola Y usó la ola Bien raro se escuchó Y la cadena es hola Y la cadena es hola Del río viene vamos Este es el río de santa santa No va Este río A ver si es que es Pero yo solo se que Dicen que aquí se juntan dos ríos Por eso que pasa así de grande Porque los niños siempre están de ese lado Y no están de ese lado No Ya te has fijado eh No El de Rosario El de Rosario se está de ese lado Ah vaya Este es el de Anticabezo que viene de ese lado Ajá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y ya está Y ya está Mira Ya se está Y ya está Ha Y ya está Y ya está No tomes nada que el viento. ¡Ay, mírame! Solo cayó la huerta... Y mirá el gran grito que... Me gustaba, como... Y yo todavía me agarré de esa huerta. Mira, lo que podemos hacer es irnos. Vámonos ya. Mira, y la doré, y ya. ¡Ay, mire! Ay, mire! Y sabes que, cuando ya me gustaste, la tarea iba a caer en esa piel. La piel a mi va a caer en la pata. me quiebra una pata y yo arruinaba a nuestro pueblo vámonos ya vámonos alisame la patria pero si estaba ya porque yo te dije esa puerta está floja pero lo demás me asustaba que yo dije encima me viene si los palos estaban mal puestos grabaste eso cuando venía pues si yo así me quedé ahí podemos poner la posición acá ya que se congelaba es frío y la huerta viene todo y yo escuché así ay que no llenaba y después y que la cadena ya es que vos lograste bajar así ya me caía la piedra en la pata si porque muy raro pero si yo te que no hubiera caído esa huerta encima no nos hubiera aplastado no, no te llegan nunca o tal vez no te empuja para adelante en este video me ha pasado muchas cosas Carla no, no lo sentimos de quien se da la puerta vamos ya de aquí aquí nada ha pasado vámonos ya aquí nada ha pasado vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya imagínate que te hubiera echado aquí aquí de las caídas imagínate que te hubiera echado de boca no pero de hecho que ya estaba aquí en el día sobre el día no estaba en la punta de la no yo morí a la vida porque el espalda ya se durmió cuánto van a huerto no 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 ¿y cuánto va a gastar? esto es terreno de río y que la gente sea dueña de las cosas es otra cosa pero aquí me ha pasado pues ajá 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 Ah Ay no, ya no, ya no me quiero reír Dios mío Déjate que el chador me voy a poner mejor Ay no, me agarró dolor Ay me agarró dolor Ya los otros días no con un chador Me agarró el chador Ay no, este video va a pagar muchas cosas Tuve una tragedia Ay no sé cómo se ve bien ¿Cogé toda la ropa o...? Pero vení a ver Vamos a poner andándanos Yo no vi a cuánto estaba el calor activo Yo no vi a cuánto estaba el calor activo A los 150 grados A los 150 grados A los 150 grados Es que me voy a contar A los 150 grados Dios mío Me caía a pie de una pata Me había cobrado la pata Ay esa poner ahí cuantos ¿Cómo es? Tonto me cortaron Ay no hay de tontos Recuerden Y nunca pago La huerta esa Y la huerta Y yo tirado y me dejé la gala Y luego pago en la huerta No, pero dice que se fue para allá Ay Es que ahí pasa como agua Es que hay agua ahí Por eso es que... Pero bien feo Se vea Ay la huerta Nos ventamos a hacer Un saludo Nos ha lejamos a noes Vamos ya Te acabo de dejarlo No perdonaste ¿Las esquinas no sufren todavía? Y cuando la ocupan no trae Y cuando la ocupan no trae Le digo a Marvin que nos venga a traer Sí, es decir meten mis botellas meten las cosas la gaseosa tiene soy más cerrada ay no no se ve nada aquí en blanco yo veo que el vídeo blanco blanco ahí viene ahí viene la puerta La huerta está floja, le digo, ay, bien, pero las carinas salió poboteras a ver qué voz. Salí huyendo. No, pero es que yo no sé por qué corrí, pero yo no me fijé por qué venía de espalda. ¿Para qué sé? Ay, no. No, pero cuando yo... Tranquilo, ahí va. Sí. Ah, la soalla no la lleva afuera yo. ¿Cómo nos habías lo que decimos? Vamos. ¿Peor todavía? Peor todavía. No olvidamos nada. Creo que nos vamos a despedir. Miren qué lindo el lugar donde andamos, pero este video ha sido de... de muchas... travesías. Travesías, caballos. Vamos a ir, ya lo terminamos. Me quedo abajo, pero no. Ay, no. Sí. Vamos a ir a poner este. Y después, si me quedan ponen aquí. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.